Xavi, ¿quién tiene...? Un 85%, de momento. Sí, ¿quién tiene...? Borja está por ahí, no sé, estoy escuchando esa voz de... ¿Los jugadores creen en... en Xavi, Marçal? Yo creo que es la primera pregunta que debe hacerse internamente, ¿no? Tú para decidir si destituyes a un entrenador que para mí me parecería prematuro, ahora ya lo digo, o sea, destituir a Xavi yo creo que sería un error, hace seis meses que ha ganado la Liga, y hace tres meses que lo acabas de renovar dos años, ¿vale? Y se ha perdido la Supercopa. ¿Cuál es la solución, Marçal? Claro, ahí está el problema, ¿sabes qué pasa? Que las soluciones las tiene que tomar gente que no tiene ninguna formación ni ningún criterio técnico, es decir, ¿quién manda en el club? Mandan, Laporta, que es un aficionado, o sea, no tiene una formación técnico-táctica, Masip, que tampoco la tiene, y Echeverría, que es el cuñado, el cuñado de Laporta, o sea, son los tres que más mandan. Y Deco, y Deco que acaba de llegar, que con todos los respetos, Deco es un nini, no tiene ni formación ni experiencia. Esa gente, por favor, y ha sido jugador, tiene contactos también, hombre. Bueno, pero, 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 ¿qué experiencia tiene como director deportivo? Con la misma que Xavi como entrenador. Y bueno, ahí, que Guardiola, que... No, perdona, Guardiola, Guardiola, antes de coger el primero, que ya, siendo jugador, ya era un entrenador, porque era un tío inteligente y era un tío que ya analizaba el juego y tal. Y te dice, Xavi... Segundo, que entrenó al Barça B, entrenó al Barça B con la presión que, 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 que significa el tener que subir al equipo, que lo subió de tercera, segunda B, tal y cual. Pero, 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 pero... De tercera, eh, de tercera. Bueno, ya, ya, pero Xavi, no podemos pretender que todos ahora, que salgan todos los entrenadores que salgan desde la cantera, van a ser como Guardiola. Yo creo que hizo más méritos para ser entrenador del Barça. García Pimienta, que estuvo 20 años en la cantera del Barça, plasmando el modelo del, 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 del ADN Barça, del estilo, con buenos resultados que no, Xavi, que tenía de catar. Por eso digo, por eso digo, que, que sin experiencia, que lo que te estaba diciendo yo. Sí, sí, sí. Ni experiencia ninguna, entrenando aquí en Europa. Ahora, evidentemente, no sabes cómo funciona esto. Cuando hay un jugador que ha sido leyenda, además, como Xavi, que representa perfectamente lo que ha sido el estilo Barça durante, o que se ha vendido siempre desde la Masía, desde Can Barça, encima saliendo de la Masía, pues, eh, si deje poner a alguien de entrenador, ¿qué vas a poner al pimiento antes que al Xavi? Obviamente no. Aunque se merezca más pimienta. Pero ahora, ahora que estamos diciendo, tiene que seguir Xavi o no, digo, bueno, los responsables de decidir, ¿tienen criterio para, para escoger y acertar? Son los mismos que los escogieron a eh, Marshal, eh. Claro, porque es que claro, entonces son los mismos que los escogieron a eh. Y con la dices, pues, lo mismo que los escogieron a eh. Bueno, ya se ha visto, y ya se ha visto que es un entrenador que le está costando porque no tiene experiencia. Y ahora están diciendo que la alternativa Rafa Márquez, o sea, vamos a dejar, vamos a cargarnos a Xavi para poner a Rafa Márquez, que todavía tienen menos ascendencia en el barcelonismo y menos experiencia. Entonces, ¿hasta dónde quieres que se hunda el barco, Marshal? No, que se hunda no. Yo lo que quiero primero. Eh, Marshal, claramente. Mantener la confianza en Xavi. Jueves, el Barça, pierde con unionistas, ¿tiene que ser destituido Xavi? ¿Sí o no? Depende cómo caiga. ¿Por qué depende cómo caiga? Si hay que perder con un primera ref. No, no, no. ¿Por qué te metas el tiempo que te ganan los cero? Si pierdes contra unionistas. Pero para mí, ¿no? O sea, eh. O sea, no. El Barça, la valoración de la temporada que hagamos del Barça será en función de lo que haga en la Liga y lo que haga en la Champions. La temporada va a 7 y cae en Copa del Rey en Supercopa. Y en Champions ha perdido contra el Shakhtar y contra el Amberes. Equipo con lo que no ha ganado nadie. ¿De verdad estás haciendo una buena temporada? Vamos a hacerte la pregunta al revés. Si fuera Koeman, ¿estaría en la calle ya? Si fuera otro entrenador, ¿lo hubiesen hecho ya? Bueno, sí. A Koeman ya se lo querían cargar, solamente llegar. Si hubiera sido Valverde, ¿lo habrían hecho ya? Y lo humillaron. A Valverde, lo echaron. Pero, oye, vamos a hablar. ¿Cuál es la alternativa? Porque si me dices, no, cargarme a Chay para traer a Rafa a Marquez, te digo, pues no, por lo tanto no. Porque Chavi ya debemos agarrar una liga. Porque no tiene experiencia. ¿Y por qué? ¿Cuál tenía a Chavi? ¿Cuál tenía a Guardiola? ¿La misma? Prefiero a Chavi, que por lo menos tiene más ascendencia. Ascendencia tiene la misma. Padre, madre, abuelo. No tiene ninguna ascendencia más. Es jugador como Marquez, que ha sido un grandísimo jugador en el base de la selección y que lleva años entrenando. Y al Barça, por lo menos tiene esa ascendencia dentro del club. Que Chavi no tenía como entrenador. Y que tuvo también Guardiola. Y que tuvo también Zidane en el Madrid. Que no tenían otras. Y Marquez, no. Pero es otro experimento. ¿Cómo crees que es otro experimento? Zidane-Guardiola. Bueno, a nivel Guardiola puede ser. Porque fue muy grande Rafa Marquez. Puede ser. Seis mundiales, ¿eh? Por eso, por eso. Seis mundiales. Yo no veo el por qué. Con unos sí, con otros, ¿no? ¿Qué ascendencia tiene Chavi? Hay muchos jugadores. No, bueno, pues primero que conoce la casa. ¿Dónde está? Pero ¿dónde? El ADN. Y el mejor jugador que tiene es Joao Félix. Lo deja al banquillo. El que mejor juega. Bueno. Bueno, oye, porque también Joao Félix, ya te digo que a mí nos ha parecido que le ha faltado actitud en muchos partidos. Le van dos que está bien, ¿no? Y Ferran está mejor. Y Sergi Roberto, que es el que entraría por Joao Félix, que podría jugar esa media punta que hay a la izquierda. Sergi Roberto está mejor que... Para mí fue un error. Para mí ayer fue un error de planteamiento que los dos jugadores con un poco de desborder en el uno contra uno estén los dos en el banquillo. Sí, yo lo tengo bien en Twitter. Y ahora está defendiendo a Xavi. No, no estoy defendiendo a Xavi. Estoy diciendo que... Defiende que el simplemente no vuelve. Muy bien, Marçal. Bien muteado. Se te ha quedado mudo. No, se te ha quedado mudo. ¿Sabes cuál es el problema, Javi? Que aquí, al que se le ocurra criticar a Xavi, le dicen que no os culé. Ahora, porque está criticando a Xavi. Pero Marçal lo suele hacer. Lo que pasa es que ahora me sorprende que diga que no, porque no hay alternativa. No. Oye, que yo estoy criticando a Xavi en muchos partidos. La palabra criticar aparte es fea. O sea, estamos analizando lo que nos parece, lo que se puede haber equivocado o no, como entrenador. Por supuesto que no dudamos nadie que sea un buen entrenador. Estamos hablando de entrenador del Barça. A mí, la verdad, la palabra crítica no me gusta en ningún sentido. Estamos analizando. Y a mí me parece que ayer se cometieron muchos errores y que se están cometiendo muchos errores en el campo y en el discurso también. Sí, que yo estoy de acuerdo en eso. Si ya te lo he dicho y en Twitter lo puse. Que ya, para que no sea oportunista, antes de empezar el partido ya hice alguna crítica a la alineación del Barça. Como por ejemplo, que Pedri, que solo estaba para 45 minutos, no lo pongas de inicio. Por la segunda parte que es cuando puede entrar en la fase decisiva al partido y llega vivo. Pero bueno, yo lo que me vengo a referir es que cargarse a Xavi para mí ahora no es la solución si no tienes una alternativa mucho mejor. Y para mí, Rafa Márquez no es una alternativa mucho mejor. Para mí el titular es... Puede ser un gran... Si perdemos con el unionista no hay que echarlo. Dejame acabar. Puede ser un gran entrenador, puede ser un gran jugador, que lo ha sido Rafa Márquez. Pero eso no te asegura que sea un buen entrenador. Y un entrenador sin ninguna experiencia en la élite, porque Rafa Márquez como entrenador no ha tenido ninguna experiencia en la élite. Pues no me parece que desmontar todo un proyecto con Xavi a la cabeza para traer a Rafa Márquez sea la mejor solución. Y ya lo va a arreglar todo. Sinceramente creo que no. Creo que hay que aguantar a Xavi y si no buscar una alternativa de un entrenador que realmente tenga experiencia y sepa gestionar vestuarios tan complicados como el del Barça. Te estás metiendo tú mismo en un jardín complicado, porque estás hablando de la falta de experiencia y de la ascendencia. Xavi la tiene, no está rindiendo y sin embargo no quieres que otro que ya está dentro de la casa, que tiene la misma ascendencia, porque también juega en el Barça, no tenga esa oportunidad. Cuando oye, ¿por qué no lo puede hacer mejor que él en el momento en que no está haciéndolo? Y yo soy el primero que ha hablado fantástico de Xavi el año pasado cuando ganó la Liga y cuando ganó la Supercopa. Pero es que veo que los jugadores están sin confianza y que está peor y que la cosa va a menos. José, al contrario, al contrario, estoy siendo consecuente. Si estamos criticando a Xavi y diciendo que está totalmente perdido porque no tenía experiencia y porque ha llegado un poco verde al Barça... ¡Gracias!